Hola amigos, bienvenidos a Gol México. Recuerda que todas las noticias de la selección de México están aquí. En el estadio Francisco Morazán, República Dominicana y Guatemala se verán las caras hoy viernes 1 de julio, en el marco de las semifinales del premundial sub-20 de la CONCACAF. Entérate a continuación, ahora hay canales de TV para ver en directo el encuentro. Los dominicanos llegan a este compromiso tras vencer 1-0 a Jamaica en cuartos de final, gracias al gol de Ángel Montes de Oca. Los guatemaltecos por su parte vienen de derrotar 2-1 en penales a México, luego de igualar 1-1 en tiempo regular, por medio del tanto de Arquímedes Ordóñez. Los dirigidos por el mexicano Rafael Loredo se han convertido en una de las sensaciones del campeonato que se disputa actualmente en Honduras. En su último partido eliminaron nada más y nada menos que a uno de los favoritos, México, y lo hicieron consiguiendo su histórico pase al Mundial de Indonesia 2023. Ahora los jóvenes guatemaltecos tendrán la oportunidad de buscar uno de los cupos disponibles para participar en los Juegos Olímpicos de París 2024. La otra llave de la semifinal se disputará entre Estados Unidos y Honduras, que también definirán el segundo pase olímpico disponible para la CONCACAF. La goleada 5-1 que les propinó El Salvador en el debut no hace más que revalorizar la reacción de los jóvenes chapines, quienes vencieron 3-1 a Panamá y 2-1 a Aruba para acceder a esta fase de la eliminatoria. Ahí, a puro corazón, dieron la campanada, tumbando por penales a Canadá 4-3 y a México 2-1, con un Jorge Moreno sobresaliente. Sin embargo, deberán seguir remando contra la corriente. El portero y Carlos Santos serán baja por suspensión, sumado a que Urizar y Montaño están en duda por temas físicos. Hora para México, 5 de la tarde, canal TUDN. Bueno amigos, hasta aquí las noticias. No dejes de dejar tu comentario y dejar tu manito arriba. Hasta la próxima. ¡Gracias!